Bueno Marisol, un empate muy bueno para Barrio Alegre, un partido parejo donde tuvo más opciones el progreso, donde se lució Mariana Rainieri, pero bueno, tuviste la oportunidad de ese penal y convertirlo. Sí, la verdad que un partido muy peleado, los dos equipos hicimos garra en los dos tiempos y bueno, era para cualquiera y bueno, se fue el empate. Un partido parejo donde Barrio también hizo bien las cosas, se abrocló bien atrás y el progreso siempre presionando constantemente, pero para ustedes fue un buen partido, finalmente llegó un empate el progreso después de la apertura tuya. Sí, la verdad que sí, o sea, el equipo jugó muy construido, así que eso nos ayudó a que la gocha no pasara y los bloqueos se realizaron como lo veníamos practicando y bueno, contentos. Bueno, mucho frío hoy, ahora menos mal que empezó a salir el sol y mejoró un poco. Sí, la verdad que sí, ahora ya calienta el solcito. ¿Y en el penal sos la encargada? ¿Lo pediste en el momento? ¿Cómo fue? Me mandaron mis compañeras. Bueno, Mari, mucha suerte, muchas gracias. Gracias.